De regreso en su revista de Sol a Sol y para esta temporada que uno siempre está buscando opciones para dar un detallito, además muchas personas y empresas están buscando como dar a hacer sus calendarios, sus tacitas, sus gorritas. Señores, les tenemos una gran propuesta para que usted se vaya con esta opción y es Plotter Center de Nicaragua, está con nosotros Jessica y Ricardo José que nos van a contar más detalles de todos estos productos personalizados. Chicos, bienvenido, gustazo tenerlos por acá, Jessica. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí y nosotros somos Plotter Center, lo que nuestro negocio es hacer artículos personalizados, hacemos desde camisas, calendarios, gorras, mousepap y todo lo que necesiten. También nos encargamos de entregarles sus pedidos de manera rápida y pueden ver nuestras redes sociales si quieren saber más de nuestros productos, tenemos gran variedad. Me llamaba la atención la parte que decías de manera rápida porque yo les pregunto, hey, si quiero dar a hacer un termo de este, si lo doy a hacer hoy cuando me sale y me dicen ellos hoy mismo, entonces voy súper rápido por acá. Ricardo, ¿cómo es su servicio? Ahorita veo que están destacando mucho la parte de los calendarios, ¿no? Por la temporada. Sí, buenos días, ¿verdad? Este, mira, ahorita lo que manejamos son prácticamente tazas, llaveros, gorras, esto sirve como souvenir para empresas, ¿verdad? O también para regalías personalmente. Claro. Ya, entonces, sí, estamos destacando, sabemos que este año está por finalizar, este, iniciando un nuevo año, ¿verdad? ¿Qué más? Con una taza personalizada, regalías para tus clientes, como dueño de empresa, como dueño de empresa, ¿verdad? Este, querés que tus empleados o tus clientes reciban algún souvenir y entonces ahí es donde nosotros entramos con calendarios, llaveros, mousepad, poner tu negocio, tu logo, etcétera. Ahora, ¿Aplooter Center desde cuándo nace esta iniciativa? Vamos a cumplir en enero dos años. Dos años de estar en el mercado, gracias a Dios, este, tenemos una buena clientela, ¿verdad? Este, los pedidos los entregamos a tiempo. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fueron sus primeros pasos, chicos? ¿Y cómo están ahora también? Este, fue difícil, ¿verdad? Fue en el año 2018. Primeramente, este no era el giro del negocio, ¿verdad? ¿Cuál era? Se prueban cambiando, ¿no? Sí, siempre vamos cambiando, emprendiendo, no es ruro. Nosotros empezamos con lo que son impresiones de plano, impresiones de documento en general, fotocopy, reproducción de documento, ¿verdad? Debido a la situación, este, nos, nos tuvimos que buscar diversificar. Claro. Y entonces, ya de abril estamos con esto y ha sido muy aceptado. Claro, la gente, de hecho, siempre requiere de este tipo de productos y más por pedidos mayores. Ahora, destacando esta parte de los pedidos mayores, si hablamos de gente de departamentos que está muy interesada en su empresa, en obtener algún pedido que sea grande, ¿cómo trabajan? ¿Con depósito? ¿Luego ustedes hacen el envío? Bueno, con la gente de los departamentos, de hecho, tenemos bastantes clientes en las regiones como Corn Island, el Rama. ¡Oye, que súper lajitos! Sí, también de varios departamentos. Y lo que hacen es depositarnos y nosotros les enviamos los pedidos por encomienda, ya sea por medio de bubo, por Carcotrans, y los reciben en tiempo y forma. Y, de hecho, sí, ya tenemos, ya hemos trabajado desde hace, desde hace un año y medio con bastante gente de esta región. Y han tenido mucha esa presión y es súper seguro. Sí, hemos tenido mucha aceptación y quiero decir que hay gente en Bluefield, en Matagalpa, Estelic, que trabaja con nosotros revendiendo nuestros productos. Claro. Ya, para que a todas esas personas que también están interesadas nos puedan contactar y se les va, se les brinda catálogo, asesoría y muchos beneficios. De acuerdo. Estábamos hablando en backstage también, chicos, sobre, por ejemplo, si uno quiere dar a hacer una camisa, les voy a mostrar este estilo por acá. Ok, si yo quiero dar a hacer una camisa muy personalizada, yo tengo que darles la camisa y solo les pido el diseño o ustedes ofrecen todo. Nosotros ponemos todo. De hecho, si no tiene el diseño, también nosotros lo elaboramos y ponemos la camisa. Ustedes solo nos van diciendo qué estilo es de camisa. De hecho, a veces otros clientes nos piden, yo quiero una camisa, pero la quiero de esta forma, la quiero de esta... Un crop top, una sudadera. Sí, de hecho, hemos estado haciendo lo que es, ¿cómo se puede? Elaborar nuestras propias camisas o confeccionamos. Sí, hemos tenido clientes que tal vez no quieren una camisa, quieren un delantal, que también es lo que hemos estado elaborando para los clientes y siempre estamos trayendo nuevas cosas. Ahora, este tipo de producto también es súper demandado. Actualmente vemos muchas personas que están emprendiendo con cosas así muy similares, camisas personalizadas, esto, lo otro. ¿Cómo le hacen ustedes para mantenerse en el mercado? Bueno, mira, creo yo que un punto clave es la atención. La atención al cliente, la calidad del trabajo y el tiempo de entrega. Muchas personas, así como vos me habías dicho, la taza para hoy, sí, incluso hemos entregado 300 tazas, la hemos entregado en tres días. O sea, 300 tazas personalizadas en tres días. Creo que nadie te haría ese trabajo. Me encanta. Esa parte que es súper rápida y es seguro. Chicos, vamos a recordar a la gente cómo aparecen ustedes en redes sociales por si quieren hacer algún pedido, buscar más información, si tienen descuento, los precios también súper, súper interesante. Así que para que ustedes mencionen cómo aparecen en redes. En Facebook nos pueden buscar como Plotter Center de Nicaragua y voy a brindar tres números de WhatsApp, ¿verdad? El 5767-3509, el 8765-5805 y el 8285-4842. Nos pueden contactar vía WhatsApp o llamadas telefónicas y la página de Facebook, Plotter Center de Nicaragua. También nos pueden visitar en la siguiente dirección de Managua, que es Rotonda Cristo Rey, una cuadra abajo. Módulo esquinero color naranja de dos pisos también, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Por acá Ricardo José también, súper importante la información que nos han dado. Y ustedes ya saben, si quieren obtener algún producto o mayor información pueden buscarlos así en redes sociales. Mientras tanto, yo los dejo con buena música, pero hablando de buena música, les quiero recordar que pueden sintonizarnos en punto a las 3.30 de la tarde en Cyber Space por Ocebe, el canal del Orgullo Nicaragüense. Ahora sí, nos vamos con el video del día.